Cada segundo ocurren 45 ataques cibernéticos en América Latina. En Colombia, se reportó un promedio anual de más de 28.000 casos de ciberataques. Cerca del 90% de los ciberataques que sufren las empresas en Colombia se deben a técnicas de engaño mediante la ingeniería social. Por eso, E-Tech International, con su amplia experiencia en el desarrollo de servicios de capacitación y entrenamiento para profesionales en seguridad de la información, ha elaborado un programa de concientización que le brinda a su personal el conocimiento necesario en seguridad de la información para prevenir los riesgos más comunes de ciberataque. Por medio de... Desarrollo de piezas gráficas. Actividades lúdicas con artistas. Sketch Magia Show de hipnosis Seminarios y charlas sobre ciberseguridad Producción de videos animados y actorales Realidad aumentada Por medio de un dispositivo tecnológico, el usuario podrá vivir la experiencia de realidad aumentada. La protección de su información es muy importante para nosotros. Por eso, en E-Tech, la creatividad no tiene límites y desarrollamos todo tipo de campañas según las necesidades específicas de su organización, enfocándonos en las mayores vulnerabilidades e implementando una estrategia eficaz para educar y concientizar a su personal. Conocer y prevenir los riesgos es el primer paso hacia la seguridad de la información. E-Tech International E-Tech International A-Tech International Gracias.